Cerca de las 1.40 de la madrugada de este viernes 17 de julio, la región de Tarapacá sufrió un sismo de 5.9 grados que tuvo epicentro a 4 kilómetros al noroeste de Alto Hospicio. Tuvimos un sismo ayer bastante fuerte, con una percepción muy especial, muy poca profundidad, 76 kilómetros de profundidad al medio de Iquique y Alto Hospicio, lo que hizo que la gente lo sintiera en realidad bastante más fuerte y causara un alerta, una alarma superior a lo que fue. Finalmente el sismo fue 5.9. Tras el movimiento telúrico, Onemi informó algunas situaciones producidas en algunos puntos de la carretera y de otras comunas de la región. Los problemas principales que hubo, corte de luz en Pica Matilla, donde rápidamente fue repuesta el servicio por la empresa correspondiente, ya a las 4 de la mañana estaba el servicio totalmente funcionando, algunos desprendimientos de material en el sector de acceso a Iquique, la ruta 16, y el nuevo acceso también, donde horas públicas con la concesionaria rápidamente hicieron el despeje del material. A los pocos minutos, 10 minutos, ya teníamos el levantamiento general de la situación regional, recibiendo los reportes de todos los integrantes del sistema, aeropuertos funcionando con normalidad. Ormazábal no descartó que esto siga ocurriendo debido a que somos una zona sísmica y realizó un llamado a tomar las medidas de seguridad. Lo más probable es que se pueda seguir sucediendo, estamos en una zona altamente sísmica, los llamados son las medidas del autocuidado, la preparación, que la gente utilice permanentemente, la mascarilla, que tenga alcohol gel, que si tiene que evacuar por algún motivo, lo haga manteniendo el distanciamiento social, y si hay que llegar a los puntos de encuentro, también que se mantengan los puntos de encuentro con una distancia. Por último, el director regional de ONEMI precisó que es importante que la comunidad se informe a través de los canales oficiales, sea por medio de redes sociales del gobierno regional o de ONEMI.